¡Suscríbete al canal! Y nosotros nos sentimos como que estamos pintados en la pared. ¿Y cuántos esposos desafortunadamente no hacen eso? Pierden comunicación con su familia. ¿Y cuántas esposas muchas veces no hacen que sus esposos pierdan la paciencia? Le dije a esta muchacha, mira, lo que tienes que hacer primero que todo es darle paciencia a Dios. Y en vez de perder la paciencia, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que tú hagas para que se desporone tu relación, para que tu familia venga a la ruina, se fue por izquierda el surdazo impresionante. La tormenta tropical de una... ¡Cameza, dos pelos de nalga, oye! ...de huracán. La próxima imagen podemos observar las tres ondas que están en camino de nosotros. Aquí ven el huracán Iván ya entrando a la zona de la península de Yucatán. La primera onda ya está sobre el área, va a estar en nuestra región quizás hasta mañana en la noche, trayendo consigo bastantes aguaceros. La segunda onda es la que tenemos que estar más pendientes a ella porque tiene algún desarrollo, todavía nada que nos deba preocupar si está más fortalecida, si va a traernos mucho más viento, una ráfaga bastante fuerte, están registrados hasta de 35 millas por hora, así que bien pendientes a ella. Ya va a estar llegando a nuestra región entre martes en la noche y miércoles en la mañana. Para mañana se espera tiempo parcialmente nublado con temperatura máxima de los 90 grados, la probabilidad de lluvia de 50% y los vientos del sureste a razón de 5 a 15 millas por hora. En el mar el orillaje están... Miguel Cotto completó su exitoso camino a un campeonato mundial, derrotando convincentemente al brasileño Kelson Pinto para coronarse campeón junior welter de la Organización Mundial de Boxeo. Con la victoria el cagüeño se mantiene invicto en 21 combates con 17 knockouts, mientras que Pinto pierde por primera vez también en 21 peleas con 18 por la vía rápida. Santos por su parte ganó una controversial decisión dividida, reteniendo su título junior mediano de la Organización Mundial de Boxeo, cuando su combate ante el mexicano Antonio Margarito fue detenido por una cortadura, sobre un ojo de Margarito, la misma accidental en el décimo asalto. Ambos campeones por iguas hablaron sobre sus históricos combates. ¿Qué tal hay arriba para saber cuán fácil, cuán difícil es una pelea? Ninguna pelea es fácil. El oponente tiene dos brazos, tiene las mismas de ganar que tú. Lo que determina la pelea es tu coraje, tus ganas de triunfar, y pues esta vez es nuestra prueba. Siempre estuvimos confiados, un poco fue nervioso al principio, pero ese golpe no dimos confianza de la que teníamos. Y luego, por generar el round 6, acabó la pelea. No salí a, como te digo, como estoy acostumbrado a salir, todos vieron que tiene un gran salto diferente, traté de que no me pudieran acechar, traté de mantener una pelea, de no coger mucho, pero tratar de hacer los videos 3, que esté bocear, o sea, tratar de pegar y que no me peguen, Mariana, Mariana, son las 8, y acuérdate que tienes que abrir el bar. Estaba yendo muy confiado hacia delante, y había que tratar de contratar el ataque. En otro combate, el fúgil mini mosca, Alex el Nene Sánchez, logró impresionante triunfo, noqueando en el mismo primer asalto al mexicano Arturo Sánchez. El boricuador espera buscar un título, si es necesario, ante su compatriota, el campeón de la organización mundial de boxeo, el viejense Nelson Diepa. A mí me gustaría ponerme los cuatro campeonatos. A mí me gustaría ponerme las vías, asociación, consejo. Mira, el Bronco sigue atacando a Chiquital fuera del cuadernátero. Chiquital está sintiendo los golpes que le está aplicando. El Bronco, si no lo cumpido, fuera del cuadernátero. Chiquital también es un hombre que asimila muchos golpes. Ahí en la lomita de Juanco están también presenciando la acción de la superestrella de la WWC. Esta otra vez metía en el baño. Se está mencionando sencillamente WWC. Acción 100% garantísima. Se pone cada vez más candente en el Consejo Mundial de Lucha, la mejor lucha libre. Estamos viendo cómo sigue el castigo por parte del Bronco número uno sobre el rey de la lucha libre, el dios Lucifer, Chiquistar. Sí. Mariana, ¿cuándo te pagan? Se le perdona lo que sea, porque estos dos se tienen ganas y el Bronco quiere eliminar a Chiquistar de una manera o de otra. Recuerda que si no pagamos nos echan. Martín, ¿qué coño es el amor? Esto... Mejor que te aguses. Se está haciendo tarde. Después hablamos, ¿ok? ¿Qué coño es el amor? ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! Un lujo. Que un par de miserables como nosotros no se puede dar. ¿Verdad? ¡Cien por ciento garantísima! ¿Cuántas veces los esposos me han perdido la paciencia con los esposos? Estaba hablando yo de un día con una muchacha y me decía, ya no aguanto a mi esposo, punto, no resisto. Hay perdido la paciencia para con él. Yo me quedé pensando y tenía razón lo que decía la muchacha. Cuando llega a la casa, padre, decía la muchacha, se pone a ver televisión. Y nosotros nos sentimos como que estamos pintados en la pared. ¿Y cuántos esposos desafortunadamente no hacen eso? Pierden comunicación con su familia. Y cuántas esposas muchas veces no hacen que sus esposos pierdan la paciencia. Le dije a esta muchacha, mira, lo que tienes que hacer primero que todo es tenerle paciencia a Dios. Y en vez de perder la paciencia, que es lo que quiere Satanás, que tú hagas para que se desporone tu relación, para que tu familia venga a la ruina, para que... ...de huracán. La próxima imagen podemos observar las tres ondas que están en el centro de nosotros. Aquí ven el... En el sofá. ...y van ya entrando a la zona de la península de Yucatán. La primera onda ya está sobre el área, va a estar en nuestra región quizás hasta mañana en la noche trayendo consigo bastante... ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde lo pusiste? Chica. Miguel Cotto completó su exitoso camino a un campeonato mundial... Son las ocho. Acuérdate que voy a abrir el bar. ...al brasileño Kelson Pinto para coronarse campeón junior welter de la organización mundial de boxeo. Con la victoria, el cagüeño se mantiene invicto en 21 combates con 17 knockouts. Mientras que Pinto pierde por primera vez también en 21 peleas con 18 por la vía rápida. Santos por su parte ganó una controversial decisión dividida reteniendo su título junior mediano de la organización mundial de boxeo... ...cuando su combate ante el mexicano Antonio Margarito fue detenido por una cortadura... ...sobre un ojo de Margarito, la misma accidental en el décimo asalto. Ambos campeones boricuas hablaron sobre sus históricos combates. Están allá arriba para saber cuán fácil y cuán difícil es una pelea. Ninguna pelea es fácil. Se lo ponen del dinero en brazo. Tormenta tropical de unas 125 millas, de un radio de 125 millas, ha sido ampliado o extendido a unas 140 millas. Así que es muy probable que entonces tengamos fuerza o quientos en ráfagas de fuerza de tormenta tropical de continuar esta trayectoria. Ya a partir de esta noche se supone o se espera que los operadores de pequeñas embarcaciones mantengan sus naves en Puerto Seguro. El oleaje se mantiene entre 3 a 5 pies en las aguas locales, mar afuera en el Atlántico de 5 a 6 pies. Y se esperan golas rompientes de entre 8 a 15 pies ya a partir de mañana. De hecho también ya se ha emitido una vigilancia de inundaciones costeras y una advertencia de fuertes resacas desde Rincón hasta el municipio de Ceiba. Así que para mañana todavía... ¿Cuándo te pagan? Si nosotros no pagamos nos echan. ¡Cuándo! ¿Cállate de la Lucha Libre? Se está mencionando sencillamente WWC. ¡Acción 100% garantizada! Se está poniendo cada vez más interesante. Entiendo que evidentemente que la acción se pone cada vez más candente en el Consejo Mundial de Lucha. A lo mejor Lucha Libre en el... ¡Guau señores! Ahí estamos viendo cómo sigue el castigo por parte del Bronco número uno sobre el rey de la lucha libre, ¡El Dios Luzu y Faire! ¡Chica Star! Martín, ¿qué coño es el amor? Un lujo de un par de miserables como nosotros no se puede dar, ¿verdad? Un lujo de un par de miserables como nosotros no se puede dar, ¿verdad? Le dije a esta muchacha, mira, lo que tienes que hacer primero que todo... Un lujo de un par de miserables como nosotros no se puede dar, ¿verdad? Un par de miserables como nosotros no se puede dar, ¿verdad? Un lujo de un par de miserables como nosotros no se puede dar, ¿verdad? Las temperaturas esta noche en Puerto Rico bien agradables en Aguadilla 74, de igual forma Mayagüez, 1178, la zona metropolitana de Sauna 77 y de igual manera se encuentra Fajardo. Amigos, esto es todo en el tiempo. Por hoy yo los espero el sábado que viene la edición de las 5 de la tarde de Noticentro, 4 sábados. Hasta entonces. Los puertorriqueños Miguel Cotto y Daniel Santos salieron airosos de sus combates titulares anoche en el Nuevo Coliseo José Miguel Agrelot. Albel Cruz nos resume todo lo acontecido en esta histórica cartelera. Miguel Cotto completó su exitoso camino a un campeonato mundial, derrotando convincentemente al brasileño Kelson Pinto para coronarse campeón junior welter de la Organización Mundial de Boxeo. Con la victoria, el cagüeño se mantiene invicto en 21 combates con 17 knockouts, mientras que Pinto pierde por primera vez también en 21 peleas con 18 por la vía rápida. Santos, por su parte, ganó una controversial decisión dividida, reteniendo su título junior mediano de la Organización Mundial de Boxeo, cuando su combate ante el mexicano Antonio Margarito fue detenido por una cortadura sobre un ojo de Margarito, la misma accidental en el décimo asalto. Ambos campeones por iguas hablaron sobre sus históricos combates. Tienes que entrar allá arriba para saber cuán fácil y cuán difícil es una pelea. Ninguna pelea es fácil. El oponente tiene dos brazos, tiene la misma de ganar que tú. Lo que determina la pelea es tu coraje, tus ganas de triunfar y pues esta vez la nuestra prueba. Siempre está, estuvimos confiados, un poco fue nerviosos al partido, pero ese golpe no dimas confianza de la que teníamos. Luego, por generar el round 6, acabó la pelea. No salí a, como te digo, como estoy acostumbrado a salir, todos vieron que vieron un tal y salto diferente, traté de que no me pudieran acechar, traté de mantener una pelea, de no coger mucho, pero tratar de hacer lo que yo sé, que sé bocear, tratar de pegar y que no me peguen, que esta mano me dieron duro, viste. Pero seguí la instrucción en la esquina, hubo unos momentos que tuvimos que ir atrás, hubo unos momentos que la esquina me dio que tuviera que poner presión, porque él estaba yendo muy confiado hacia delante y había que tratar de contrarrestar el ataque. En otro combate, el fúgil mini mosca, Alex el Nene Sánchez, logró impresionante triunfo, noqueando en el mismo primer asalto al mexicano Arturo Sánchez. El boricu ahora espera buscar un título, si es necesario, ante su compasión otra, el campeón de la organización mundial de goceo, el viejense Nelson Dieppa. A mí me gustaría ponerme a los otros campeonatos, a mí me gustaría ponerme a la fría asociación con Terjo y Dios me dé. Mariana, son las ocho, acuérdate que hoy abres el bar. Este es el caso de un hospital para al lado y aquí está, y el barcácer está aquí y el barcácer me conoce y sabe la clase de pelea que yo soy, y sabe la clase de campeón que es Dieppa, y sabe que eso va a ser una gran pelea, pero cualquiera de los otros campeones, como te dije, es que sea... Tú eres una sabandija, no te me aflijas, que a tu cagota yo le voy a tal hija. Ha sido ampliado o extendido a unas 140 millas, así que... ¿Cuándo te pagan? ...que entonces tengamos fuerza o vientos en ráfagas de fuerza de tormenta... Si nosotros no pagamos, nos echan. Ya a partir de esta noche se supone o se espera que los operadores de pequeñas embarcaciones mantienen... Argentina, porque Diego Maradona se abrazó con Carlos Tevez en el estadio La Bombonera, momentos antes del partido de Boca Racing, al minuto 5 el centro cruzado, y el disparo de Martín Palermo para el 1 a 0. Sí, acción 100% garantizada. Se está poniendo cada vez más interesante. Finalmente que la acción se pone cada vez más candente en el Consejo Mundial de Lucha, a lo mejor lucha libre... Vamos señores, ahí estamos viendo cómo sigue el castigo por parte del Bronco número 1 sobre el rey de la lucha libre, el dios Lucifer, ¡Chicistar! Mariana, ¿qué tú piensas hacer? Dice yo, no importa. Si al fin es hora de irme al bar de mierda ese. Martín, Martín... Martín, 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 ¡Déjame! Martín, 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 Martín Yo me quedé pensando, y tenía razón lo que decía la muchacha, cuando iba a la casa padre, decía la muchacha, se pone a ver televisión, y nosotros... Un caso impresionante. La tormenta tropical de unas 125 millas, de un radio de 125 millas, ha sido ampliado o extendido a unas 140 millas, así que es muy probable que entonces tengamos fuerza o vientos en ráfagas de fuerza de tormenta tropical de continuar esta trayectoria. Herman Monster, perdóname, Alexander, en su equipo. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué usted le pone pinte a toda la gente? ¿Por qué pinte a toda la gente? Se le hizo el acercamiento a Huracán Castillo, vamos a ver qué va a suceder, esto se está poniendo cada vez más interesante. Sí, definitivamente que la acción se pone cada vez más candente en el Consejo Mundial de Lucha, la mejor lucha libre... ¡Wow, señores! Ahí estamos viendo cómo sigue el castigo por parte del Bronco número uno sobre el rey de la lucha libre, el Dios Luso y Faire, Shikusta! Malas condiciones en ese momento de Shikistar, vamos a ver lo que va a hacer el Bronco, también está buscando algo, vamos a ver cuál se le perdona lo que sea, porque todos se tienen ganas y el Bronco quiere eliminar a Shikistar de una manera o de otra. ¿Qué pasa? ¿Le vas a matar? Tú no entiendes, Mariano, tú no entiendes. Yo entiendo, Martín, yo sí que entiendo, pero qué horrible sentirse muerto. Martín, ¿qué coño es el amor? Un lujo que dos miserables como nosotros no nos podemos dar. Voy a estar junto al diabólico, muchacho que tiene talento, Shikistar va a tener al lado a Erika Alexander, si nos vamos a parar de frente y Shikistar me vas a demostrar que es mejor que yo y me vas a demostrar también que el muchacho que tú tienes al lado, Erika Alexander, es mejor que el diabólico. Voy a mi muchacho, al diabólico, porque yo no hago lesiones así, para tú, la niña, y los luchadores por ahí paquinando, como tú lo conseguiste pegando en los botes de luz. ¡Necesito al luchador! Así no fue, no, yo cogí talento porque vi que tenía calidad y el diabólico tiene, con eso lo voy a parar a mi lado, el lado mío, para demostrarte a ti, Shikistar, que el muchacho que tú tienes tiene menos condición. Y en lo que se refiere a ti a mí, vamos a darnos golpes en moca, a ver quién resiste más. Shikistar, mete mano, tú y tú muchachos, que yo llevo el mío, y vamos a ver cuál puede más. Vamos a ver si tú eres el hombre que te va a quedar aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre con esta vaina, porque sé que te ha unido Huracán, Castillo, y que tienen algo en mente, pero está totalmente equivocado si crees que el macho dominicano va a ceder en algún momento. ¡Falso! El hombre que va a controlar esta vaina es el macho dominicano, y nadie se lo va a impedir, ni tú, Shikistar, ni Huracán, Castillo, ni Cujente, ¡nadie! Y este viernes en el barrio Palmazola de Canóvana, me voy a estar viendo la cara contigo de frente, señor Shikistar. Y ahí es donde muchas cosas entre tú y yo se van a arreglar. Ahí es donde se puede decidir entre tú y yo cuál va a ser el hombre que controla aquí esta vaina. Tú no vas a ser el hombre que me va a poner stop, que me va a poner a mí control aquí. La tierra, 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 la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.